Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ver el micrófono, que no se vea, que no se vea a los chismesitos. Bueno, tenía que haber subido este video ayer, pero bueno, aquí estamos hoy. Tenemos que comenzar con Rihanna que últimamente chicos se ha dado a la tarea de salir y presumir su embarazo al 100%. Fue este atuendo de lencería negra que dejó a todos como con la boca abierta. Algo que yo no sabía es que llevaba tanga por atrás, pero dije, ah, Rihanna, solo ella puede lucir así embarazada y ella ha optado por lucir esta ropa sexy en lugar de ropa de maternidad convencional. Por cierto, salud que me estoy tomando un juguito para recargar energías. Pero bueno, lo que más nos gustó fue que aparentemente alguien le reclamó el que Rihanna haya llegado tarde a este show de Dior y esta fue su respuesta. Pero de una embarazada a otra pasemos ahora a Sophie Turner que se acaba de confirmar que efectivamente está esperando su segundo bebé con Joe Jonas. ¿Y por qué digo confirmar? Bueno chicos, porque hasta que ellos no lo confirmen, entonces no podemos decir confirmar. Pero bueno, les cuento rápidamente, Capital FM que es una fuente bastante confiable, acaba de confirmar, confirmar una vez más, de que fuentes cercanas sí efectivamente han revelado que Sophie Turner está esperando su segundo bebé. Para los que me siguen en redes sociales o vieron nuestro post en la pestaña de comunidad, probablemente respondieron si eso eran tacos o la pancita de embarazo número dos. Y bueno, muchos concluimos que eran los tacos probablemente que se había comido Sophie Turner, pero aparentemente no están esperando su segundo bebé. Recordemos que Joe Jonas y Sophie Turner se convirtieron en papás en el 2020, creo que fue en julio, le dieron la bienvenida a su hija Wilma y bueno, ahora aparentemente también estaría por dar a luz más o menos en julio de este año. O sea que básicamente se van a ahorrar en dinero porque les van a poder celebrar los cumpleaños juntas o juntos. Pero bueno, como les digo, vamos a esperar a que la pareja lo confirme, aunque la última vez se esperaron casi casi hasta la última para dejar al mundo saber que sí iban a ser papás. Y pasemos a otro de los temas más comentados, yo sé a veces nos pasamos hablando mucho de las Kardashians. Kim ya es una mujer soltera, si se perdieron el video pues les publiqué que un juez en Los Ángeles ya oficialmente le quitó el título a Kim de estar casada, pero legalmente Kim ya es una chica soltera. Segundo, esta semana se llevó bastantes críticas. ¿Dónde empezar? Ok, resulta que Kim Kardashian, una de las chicas más ricas del mundo, que por cierto de hecho se acaba de comprar un jet privado, publicó esta imagen promocionando estos giveaways. Ustedes saben que sigues a todas las personas, que sigue esa persona y luego comentas y luego retuiteas, es un enredo. La verdad, yo siempre me he preguntado, ¿Quién se gana todo esto? Y realmente es un sorteo confiable, obviamente tiene que ser confiable porque estamos hablando de Kim promoviendo, de hecho también Scott Disick por ahí participa. A veces Khloe también, a veces Kylie también. ¿Pero por qué si las chicas ya son súper ricas? ¿Por qué participan en este tipo de cosas? El punto es que se la comieron viva a Kim Kardashian en los comentarios por lo que está sucediendo en Ucrania y muchos le dejaron comentarios que ¿por qué no donaba ese dinero para ayudar a la gente en Ucrania, para ayudar a los niños en lugar de andar con estas baboas? Y chicos, noticia de último momento, Kim Kardashian acaba de re-publicar una historia básicamente, a ver déjeme traducirla. Básicamente su marca Skims va a ser un donativo para ayudar a la organización World Central Kitchen que se esfuerza en proveerles comida a la gente en Ucrania. Así que ya están haciendo una donación por lo menos. Y por aquí también veo que acaba de borrar la publicación de este giveaway o de este sorteo. Pero bueno, qué bueno que hizo su donativo. Y chicos, pasemos al último tema que muchos nos quedamos como, ¿qué hacía Rosalía cenando con Alexa Demi? Pues es la pregunta que todos queremos saber. ¿Qué hacían estas chicas cenando? ¿Qué tienen en común? ¿Son amigas? ¿Alexa Demi hablará español? ¿Rosalía le estará enseñando español? ¿La estará introduciendo a la paella? ¿Qué está pasando? La respuesta es que no sabemos. El punto es que ellas fueron vistas cenando juntas en Hollywood. Pero chicos, no es la primera vez que ellas han sido catadas juntas. De hecho, hay una foto con el diseñador Alexander Wayne con las dos. Así que digo, son amigas, pero no sabemos cómo se dio esta relación. Pero me encanta, me encanta. ¿Será que se traen algo entre manos? Bueno, eso está por ver. Y por último chicos, tenemos que felicitar a Joey King quien se comprometió esta semanita. Me emociono muchísimo porque si ustedes recuerdan, habíamos tenido a Joey de invitada cuando era solo una niña en Clevver y bueno, todo el mundo está creciendo. Becky G estuvo de cumpleaños esta semana, Camila Cabello, o sea, tanto está sucediendo. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos por aquí mañana y el sábado en Chismelicioso. Bye!